Ignacio Camacho, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Ha seguido la sesión? Sí, no entera, pero he seguido algo, sí. Bueno, pues... Dos no se pelean si uno no quiere, y dos no pactan si uno no quiere. Claro, y sobre todo cuando uno no llama al otro. Y si uno, que es el que tiene que llamar, no llama, para decir, oye, vamos a hablar, en serio, largo y tendido sobre esto, porque es muy difícil, es muy difícil así que se puede acordar absolutamente nada. Pero bueno, vamos al caso del asunto de las víctimas, el alcance real de la pandemia, que antes hemos comentado con Vicente y con Fátima. Fíjate que el presidente del gobierno sabe cuántas personas ha salvado, pero no sabe cuántas han fallecido. Resulta, cuanto menos, paradójico. Lo que resulta es una falta de respeto, una falta de respeto a los muertos. La cifra de los 450.000 salvados, digamos, vida salvada, de la que el presidente Blasona, sale de un estudio a escala europea, pero es un estudio contrafactual. Publicó una revista científica, que se llama Nasher. Pero, claro, es un estudio, es una proyección contrafactual. Si nos ponemos en la política o en el cálculo contrafactual, podemos hablar de otra cosa, podemos hablar de cuántas vidas, de cuántas vidas se perdieron por la tardanza en intervenir en el confinamiento, o de cuántos contagios se produjeron por esa misma tardanza, o, por ejemplo, por la falta de protección, por la falta de previsión y por la falta de protección de los profesionales sanitarios. La realidad es la que es. La realidad es la que es que son 250.000 contagiados oficiales, que son muchos más, y 27.000 muertos oficiales, que son 40 y pico mil, según otros organismos oficiales que no son el gobierno, empezando por el Instituto de Monitorización donde las víctimas, que se llama el Momo en su acrónimo. Entonces, hombre, está muy bien que le hagamos un homenaje, ya era hora, ya era hora. Pero, Antonio, esto no es el soldado desconocido de una guerra. Estas son víctimas que tienen nombre, que tienen apellidos, que tienen lápidas y que no han podido ser siquiera enterradas con el duelo que merecían, y que tienen una historia, que son las vidas de una generación diezmada, que además es la generación que construyó la democracia, que pagó el Estado del Bienestar. Yo creo que se merecen, por lo menos, por lo menos, el respeto de contarlos, de que sepamos contar cuántos han caído, que además es muy fácil, no me ha caído a los registros civiles, incluso a la estadística de pensiones. Entonces hay que preguntarse una vez más, Ignacio, cuál es el motivo y la razón por la que el gobierno no aclara esta situación. ¿Por qué se niega a dar la cifra real de fallecidos? Porque de la misma forma que es capaz de decir, a propósito de ese informe, sea más o menos creíble, que ha salvado 450.000 vidas, es mucho más fácil decir las personas que han muerto porque hay datos, hay datos reales en los registros, en las propias funerarias, el Instituto Nacional de Estadística, etc., etc. Todo eso se ha visto. ¿Por qué se niega al gobierno a admitir ese dato? Por dos razones. Una, por el caos que tiene Sanidad con sus propios datos y con los datos que les reporta la autonomía, que por cierto, siguen reportando datos de muertos, muy poquitos afortunadamente, ahora es un goteo y no se incorporan desde hace, me parece que desde el día 8 de junio no se incorporan a la contabilidad, porque están, digamos, peinando la contabilidad, desbrozando el propio caos que han tenido durante los meses anteriores. ¿Y a qué se debía ese caos? Pues fundamentalmente, aparte que es verdad que las autonomías tenían diferentes sistemas de cómputo, pero sobre todo, Antonio, a qué no se ha contabilizado a los que morían sin diagnóstico. Y como sobre todo en el mes crudo entre el 14 de marzo y la semana de Pascua, más o menos, que fue lo peor, incluso hasta mediados de abril, no había test y no se les hacían pruebas de detección, no podían estar confirmados. Incluso a muchos, recordadlo, al principio de la pandemia no se les admitía en los hospitales, se les decía vaya usted a casa y tome paracetamol y aguante los síntomas y ya cuando tenga usted disnea y problemas respiratorios agudos entonces venga a ver si atendemos. Muchos se murieron en medio, muchos se murieron en ese camino, ¿eh? Y de ahí sale una diferencia, pero claro, mira, el periódico ABC de Sevilla publicó a lo largo de hace unas cuantas semanas un estudio no de la mortalidad comparada con el año pasado, sino de la mortalidad de la primavera, de la primavera en el último siglo y desde la pandemia de dos mil, perdón, de mil novecientos dieciocho, la de la famosa gripe española, no ha habido en España una mortalidad tan intensa en los meses de primavera, ojo lo que voy a decir, ni siquiera en la guerra civil, aunque es verdad que la guerra, que el cómputo de las víctimas de la guerra es muy borroso, es muy borroso. Quiero decir que es evidente que hay muchos más fallecidos de los que se computan esa contabilidad oficial que es el que murió en el hospital con tratamiento de coronavirus, los que morían, los enfermos COVID, como llaman en los hospitales, los que están en la planta COVID o en la UCI, pero hay muchos más que cuesta reconocerlo, pues cuesta saber, admitir que al principio se hacían test porque no los tenían, no los tenían porque no había previsión detenerlos. Fíjate además, Ignacio, que frente a, bueno, pues a esa necesidad que tiene el presidente del gobierno, lógicamente, de intentar salvar su imagen y la del gobierno respecto a la crisis, frente a la oposición que la ha criticado y sigue criticándola por la gestión que se ha hecho, hoy hemos conocido, por ejemplo, que el semanario The Economist pues sitúa a España entre los países que peor reaccionaron ante el coronavirus. Habla de, por ejemplo, de Nueva Zelanda, de Austria, de Alemania que figuran entre los gobiernos con una mejor respuesta en la lucha contra el virus mientras que Italia, España, Reino Unido y Bélgica se encuentran entre los peores. Según el índice elaborado por la unidad de inteligencia The Economist con 21 países de la OCDE, junto a Nueva Zelanda con una puntuación de 3,6, Austria y Alemania se sitúan en el grupo de cabeza otras naciones como por ejemplo Australia, Dinamarca, Islandia, Israel y Noruega. Y en el furgón de cola pues figuramos pues eso, Bélgica, Italia, España y Reino Unido fundamentalmente. Los países que peor han gestionado sus gobiernos esta crisis. Tú ya has escrito por cierto sobre este particular pero claro, a veces hay que repetir las cosas para enterrarnos de lo que pasa. Sí, efectivamente no fuimos los únicos que relacionamos tarde y yo quiero aclarar una cosa, es decir, el gobierno no ha matado a la gente, no es responsable de las muertes. Pero puede tener una responsabilidad en que haya habido más víctimas de las que se podían de las que se podían haber evitado. Sánchez dice las que salvamos con el confinamiento, sí, pero también las que habría que contar entonces las que se pudieron haber evitado de haber actuado solamente 15 días antes, 10 días antes, una semana antes cuando ya existían evidencias que esto no tendrá consecuencias penales pero porque es muy difícil probar una relación de causa y efecto pero evidentemente hubo un momento ya en los primeros días de marzo incluso los últimos de febrero en que había evidencias suficientes para haber intervenido no con un confinamiento en ese momento estricto como el que hubo pero sí para haber concienciado la población y haber tomado medidas de cierres parciales, etcétera, como se hizo en otros países. Bueno, no se hizo por las razones que fuera. Yo creo que por razones ideológicas y por la famosa manifestación y por todo eso que obligó no ya a la manifestación sino a permitir todo lo demás. Pues claro, ya no podías autorizar unas cosas y prohibir las otras. Pero incluso pongamos que fue porque se dejaron ir. Pues fue un error. Un error además que nos arrastró a todos porque los medios de comunicación también fiándonos de los epidemiólogos por cuya voz estaba hablando el gobierno en vez de la ciencia y en especial del portavoz Simón nos fiamos y dijimos bueno pues por responsabilidad social que no cunda la alarma pues tenía que haber cundido tenía que haber cundido la alarma oficial oficial. Entonces bueno esto no tiene responsabilidad penal etcétera no tendrá pero yo creo que tiene una responsabilidad política que la mayor parte de los ciudadanos son conscientes de ella y lo que espero es que ahora que entramos en una etapa mucho más indecisa mucho más difícil de controlar porque ahora tenemos todos que también autogestionarnos nuestra responsabilidad que esta vez si hay un rebrote no nos pille otra vez desprevenidos que no se minusvalore nada que no se minusvalore nada porque yo entiendo el reparo de que hay que abrir la economía y que el país si no se muere de coronavirus se va a morir de hambre o de parálisis social pero cuidado que ya estamos advertidos la segunda no la va a perdonar la sociedad española A ver Fátima quería comentar algo antes de ir a la publicidad o no sé Vicente también sobre todo esto que hablamos con Ignacio Camacho Hola Ignacio muy buenas noches Hola Fátima ¿Qué tal estás? Mira yo respecto a la cifra total de muertos el caos que has relatado fantásticamente bien evidentemente podía ser la razón por la que no se conocían los muertos o no se sumaban los primeros meses de la pandemia cuando efectivamente existía un tremendo caos pero sabemos que los muertos se siguen produciendo y bueno la cifra sigue clavada yo creo por lo que a mí me dicen que hay un motivo más y es esa guerra país en la que ha entrado España y en la que están más países de la Unión Europea de no quedar como los campeones de la pandemia y a ese carro no solamente y no hubo trato de justificar lo injustificable pero trato de poner en contexto algunas cosas para ese carro se han sumado muchos países por supuesto empezando por China que nunca dio los datos de muertos pero terminando y siguiendo por Francia que solo contabilizaba a los muertos en los hospitales por Italia que no contabilizaba a los que no eran detectados por los test incluso fíjate Alemania que con un índice de contagiados y de muertos de solamente el 0,79% se ha puesto en cuestión también el número total de muertos yo creo que esto es una guerra en la que han entrado todos los países europeos que no quieren quedar como los más peligrosos o los más deficientes sanitariamente el problema es que esto tiene las patas muy cortas porque tarde o temprano se termina conociendo efectivamente hay un instituto nacional de estadística efectivamente hay un instituto carlos tercero un registro de las empresas funerarias y al final se termina conociendo pero para cuando lo conozcamos a lo mejor lo que nos importa más son los datos del paro para desgracia de las familias de los 40.000 muertos y ya no es tan importante el número de parados pero yo creo que esto es una guerra país también en la que hay más países implicados si es verdad hay maquillaje el maquillaje es bastante es bastante generalizado y no hablabas de China el problema de China no es que haya ocultado a los muertos el problema de China es que ocultó el virus durante un mes y medio ese es el gran problema el gran problema de China y el gran problema nuestro porque la epidemia se expandió porque China lo ocultó durante como mínimo 23 días 23 días en los cuales está incluido la dispersión de la población china por el año nuevo de ellos que se celebraba y que es una fecha de viaje generalizado se expandieron China ha hecho ocultación de Estado esto que está haciendo España y probablemente como tú dices otros países europeos también es ocultación de Estado de menor escala pero ocultación de Estado sin duda y lo que tú dices es muy importante no quedar ahí no quedar en la cola el farolillo rojo y tal y yo creo que además al gobierno la cifra de los 30.000 como que le impone mucho porque es una cifra simbólica es esto del relato que siempre hablamos del relato 27.000 muestran lo mismo que 30.000 pero es que es que ya vamos por 40.000 en las estadísticas alternativas alternativas oficiales insisto lo que acabas de decir el Instituto Calo Tercero el Momo Instituto de Estadística y los registros civiles y los registros civiles porque luego claro es decir podemos contabilizar solo coronavirus COVID COVID diagnosticado o no diagnosticado pero cuando yo hablaba antes de la cifra de mortalidad de la primavera no me estaba refiriendo solo a COVID me estaba refiriendo a patologías asociadas no tratadas porque los hospitales tuvieron que parar todo el tratamiento ordinario de enfermos salvo los oncológicos graves y toda digamos lo que podría ser una mortalidad asociada porque el sistema sanitario colapsó pero por honestidad política ¿qué trabajo cuesta por honestidad política que es lo mínimo que le debemos a toda esa generación que ha muerto en condiciones terroríficas terroríficas de soledad de desamparo en algunos casos además vamos a decirlo suavemente víctimas de una medicina de catástrofe que obligaba a elegir entre expectativas de vida que ha ocurrido que ha ocurrido y sabemos que ha ocurrido y eso sí podría tener responsabilidades penales en el caso que se puedan depurar y hombre que menos que menos que ponerle nombres y apellidos cuando New York Times publicó la lista de víctimas en la portada publicó la portada y las páginas interiores podéis imaginar la de páginas que ocupaban estaban los nombres y los apellidos y nosotros no los tenemos tenemos parciales pero no tenemos la lista de esa generación porque además la mayoría son mayores de 65 de 70 años a la que le debemos sin la generación de nuestros abuelos de nuestros padres lo decía yo antes la que ha construido y pagado la democracia y el estado del bienestar que menos que antes de homenajearlos que está muy bien que los homenajeemos bueno pues Ignacio gracias buenas noches hasta la semana que viene Ignacio Camacho placer buenas noches como siempre nos vemos en el próximo